Música Proyectos como Súmate la Fruta son realmente importantes desde varias perspectivas o desde varios puntos de vista. Por ejemplo, llegando a niños de primera infancia, de primeros años escolares, se está promoviendo la creación de hábitos. En los niños es donde realmente se puede enseñar a comer frutas ya que ellos están en formación y esa información incluye sus hábitos alimenticios. Se aprovechan todos estos espacios y con la ayuda de otros profesionales permiten que los niños tengan esa buena salud, ese buen ambiente y no solamente estamos pensando en lo que se les da en la escuela, sino que todas las otras entidades que nos puedan aportar para ello las pueden aprovechar. Bueno, me parece excelente esas actividades que se están realizando en los colegios. Me parece una excelente idea que se les está inculcando a los niños la buena alimentación, la buena nutrición, que desde pequeños tengan la costumbre de consumir frutas, verduras. Yo! ¡Yo! ¡Comeno! 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 ¡Muchísimas frutas! ¡Muchísimas frutas! Me gusta comer frutas porque es muy saludable, nos ayuda a la crecer bien y fuerte. Llegarle a niños con programas como el de Súmate la Fruta o como el de 5 al día, que es promoción del consumo de frutas y verduras, es realmente valioso tanto para ellos como para su salud, como para sus familias, para todo el tema de prevención y promoción y claro está para el sector agropecuario del país ya que si la gente y los niños comen más frutas y verduras y durante toda su vida lo hacen, también van a apoyar a ese agricultor.